¿Qué es lo que hemos visto desde el primer día de la administración de Clara Brugada? Por tres años de resultados y los que faltan por venir. Estoy segura que contigo Iztapalapa seguirá transformándose, pero además cuentas con los iztapalapenses que volvieron a refrendar en las urnas la confianza en ti y en el proyecto transformador de nuestro presidente y de la doctora Sheinbaum. Desde el Congreso de la Ciudad de México cuentas conmigo como diputada por el Distrito 28 para velar por el presupuesto y así seguir transformando Iztapalapa. Enhorabuena por ti y por todos los iztapalapenses.